El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que se mantiene la expectativa de crecimiento económico de 2% para finales de este año. Ello pese al informe dado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reveló que el Producto Interno Bruto del país se estancó y no registró variación en el segundo trimestre del año, ajustando a la baja su reporte previo. No, sigo igual. ¿Pero no se va a alcanzar el 2%? No, porque vamos muy bien, muy distinto a lo que piensan los expertos. Y pues ya ven que yo soy un poco perseverante, ¿no? Sí, porque son otros parámetros de medición. Voy a seguir insistiendo en eso. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo, porque, repito, crecer es crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Entonces siento, por todo lo que estamos haciendo, que hay una mejor distribución de la riqueza y por eso hay desarrollo y hay bienestar. Desde Tabasco, el presidente se refirió al problema de la inseguridad y afirmó que el gobierno federal asume su responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. No se resuelven los problemas de inseguridad, de violencia, solo con medidas coercitivas. Eso lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, a la vispera, y nos metió en todo esto, que estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Patsingán, que hay mucho calor así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Y ahí declara la guerra. Finalmente, llamó a todos los mexicanos a ayudar a sacar adelante la industria petrolera, para que sea una palanca del desarrollo nacional. Estábamos en una situación muy grave. Estuvimos al borde de una crisis económica, financiera, nacional, porque nos dejaron prendidos de alfiler lo que tiene que ver con el sector energético. Lo estamos levantando. Entonces, ¿qué le pido? No sólo a mis paisanos tabasqueños, a los campesinos que tienen las tierras donde están los campos de petróleo, a los indígenas. También, ¿qué le pido? A los obreros, a los ingenieros, a los técnicos de Pemex, que todos hagamos el compromiso de rescatar la industria petrolera nacional. El día 8 de septiembre tengo por ley que enviar el presupuesto al Congreso. Ya estoy contemplando más recursos para Pemex y para el sector energético. Y lo mismo el 21, porque pensamos que si invertimos en estos tres años vamos a levantar la producción.